Tras la derrota en el Olímpico, el Bayern necesita cambiar de cara para demostrar que sigue siendo uno de los favoritos. ¿Podrán las águilas sostener el resultado y dar el batacazo? UEFA Champions League. Bayern. Lazio. Martes 5 a las 5 menos 20 de la tarde. Vívelo en Fox Sports.